El día de ayer se cerró la negociación a nivel nacional, donde se anuncia el incremento salarial, prestacional, todo lo correspondiente a desarrollo profesional y de seguridad social. Y la muestra es que se entrega un incremento del 3.9% directo al 0.7% y el 1.8% en prestaciones, y tanto genéricas como específicas para darnos un incremento global del 8.18% considerando los diferentes conceptos ya mencionados. Además de estar revisando de manera permanente lo que son las basificaciones del personal docente y no docente y destinar presupuesto para que se sigan preparando los compañeros con esos diplomados, con esas maestrías, con esos doctorados, y además fortalecer todo lo que son las becas comisión para que los compañeros continúen con sus estudios a nivel nacional e internacional. Hay un apoyo de 750 pesos para todos los trabajadores a nivel nacional. Nosotros el planteamiento que hicimos es que se dotara de equipo tecnológico a todos los trabajadores a nivel nacional. Se dio ahorita un avance con esta cantidad, pero lo más importante, y yo lo he mencionado cuando también estábamos en negociaciones locales, es abrir esa ventana, es la creación de ciertas prestaciones y ciertos bonos. Una rifa en todo el estado con todos los compañeros y vigilaremos para que se aplique todo el recurso en la rifa de automóviles, computadoras, motocicletas, pantallas, por mencionar algunos de los artículos, pero además exigiremos y lo haremos con toda transparencia para que los compañeros conozcan cuántos vehículos, cuántas pantallas, cuántas computadoras, cuántas tabletas. Son alrededor de 13 millones de pesos. Ese es el presupuesto etiquetado para el Día del Maestro. ¡Gracias!